identifican por la vestimenta a uno de los ocho marinos que aún se encontraban desaparecidos tras el naufragio de la embarcación escorpión 1 donde viajaban a bordo 11 tripulantes en la costa del mar caribe costarricense propiamente en el lugar conocido como el tortuguero pobladores del sector encontraron lo que parece ser el cadáver del marino juan carlos zambrana quien el 14 de julio naufragó junto a 11 marinos más en el mar caribe nicaragüense mediante una fotografía que los lugareños enviaron a la familia originarios de bluefield estos coincidieron que el cadáver tenía la misma vestimenta que el marino llevaba el día que salió a faenar una sudadera color gris short azul además que las autoridades de la oijota de costa rica aseguraron que el dedo medio de la mano derecha del cadáver presentaba una quebradura de vieja data característica igual a la del marino juan carlos zambrana matute la página en redes sociales voz del caribe y otros medios locales publicaron una entrevista de la progenitora del marino zambrana matute y esa fotografía de mi hijo inmediatamente sentí que era él porque como yo soy él no tenía esposa yo como madre era la que le lavaba su ropa y esa sudadera color gris o ploma como le digamos al color esa pues esa yo sé que era de él y si es la calzoneta que es que lleva él también él la usaba más que todo como para bañar como me entiende pero más antes él se había puesto una floja en como short deportivo pero como seguro que estando en el mar eso se le fue aflojando la mamá del náufrago fallecido solicitó apoyo económico para viajar a costa rica para hacerse una prueba de adn cremar el cadáver y darle cristiana sepultura en su tierra natal bluefield la familia del de joven dicen que costó la la cremación como mil doscientos dólares y el adn como cuatrocientos y usted sabe que uno es pobre no no tiene no tengo no tenemos ese alcance de ese dinero comenzamos hoy con estas cajitas primeramente fue ayer mi familia que dieron y ahora pues hicimos las cajitas para en el nombre de dios que que nos ha ido en en bluefield se organiza un ablatón radial para apoyar económicamente a los familiares del marino juan carlos zambrana matute de los 11 náufragos con el hallazgo del cadáver de zambrana matute quedarían por encontrar sólo siete marinos recordemos que al naufragio sólo sobrevivieron dos josé fran sánchez acción 10